Juan Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, supongo que participar hoy en estos eventos del Centenario, que el club haya contado con jugadores que hayan pasado, que hayan dejado huella en el Valencia, supongo que es muy emotivo también para un futbolista. Es muy emotivo, emocionante, la verdad es que es un día maravilloso, ¿no? Poder compartir este día del Centenario del Valencia con toda la afición, con toda la gente de Valencia, pues bueno, para alguien valenciano como yo también en este caso, pues es para recordar y estar contentísimo. Estamos en un ambiente fallero, donde es un ambiente festivo, donde parece que se ha juntado todo, ¿no? El Centenario del Valencia con las fallas. Hay una curiosidad que no sé si sabes, que hoy la mascletá es exclusiva para el Valencia, está dedicada especialmente para el Valencia, y cada petardo tiene el nombre de un jugador, es decir, un masclet que va a sonar va a tener tu nombre, yo no sé si te vas a encontrar en una situación parecida. Hombre, pues es curioso, ¿no? La verdad es que no sabía que iba a ser todo el día como hoy, el tema de la mascletá, y bueno, pues creo que es un día completísimo en todos los aspectos, ¿no? Coincide que es el Centenario en las fallas y que va a suceder todo esto, bueno, yo creo que es algo que va a quedar siempre para nosotros, para adentro. Estamos haciendo un programa especial en directo desde las nueve y media de la mañana, desde que arrancaba esa marcha cífica desde el estadio de Mestalla, donde todos habéis sido partícipes, donde habéis llegado aquí los parlamentos. ¿Qué momento puede ser el más emotivo para Juan Sánchez? ¿Qué ha sido el momento que realmente le ha tocado la fibra durante el día de hoy? Pues la verdad es que estoy sorprendido, porque no esperaba que iba a haber tanta gente, ¿no? Pero conociendo a la afición, pues bueno, sé que responde siempre, y desde el primer minuto, cuando hemos salido de la sede de los veteranos, ahí en Mestalla, pues imagínate cómo estaba toda la calle, ¿no? Y luego durante el paseo, por la calle de La Paz, vamos, yo creo que ha sido todo, ha sido súper emotivo, la gente nos ha coreado el nombre a todos, ha disfrutado muchísimo y bueno, como te digo, es un día inolvidable para todos. Además, se ha sumado muchísima gente a la marcha, coreando los nombres de los futbolistas, como tú decías, cánticos del Valencia, el apoyo del Valencia, hoy se demuestra más que nunca que el sentimiento es eterno, como es el lema, el claim de este año. Sí, nosotros notamos el cariño de la gente y la afición valencianista es la mejor del mundo. Hemos podido vivir momentos mejores o peores, pero siempre nos han mostrado su cariño y para todos, yo creo que por encima de épocas mejores o peores, yo creo que todos los futbolistas han dado algo, siempre a la historia del club y la gente con nosotros, la verdad es que se ha portado muy bien. Se han vivido escenas muy emotivas, muy bonitas, sobre todo yo creo que una y la que tiene que destacar es cuando os habéis juntado jugadores emblemáticos del Valencia de varias generaciones, han sido compañeros tuyos, que habrán coincidido contigo en el Valencia, al volver a reencontrarse con viejos compañeros y con leyendas del Valencia, siempre es bonito y siempre es de agradecer, recordar esos momentos. Sí, por supuesto, hemos coincidido de muchas épocas, gente más mayor, gente más joven, pero que al final hemos vestido esta camiseta, este escudo, que es un sentimiento impresionante y creo que es un día para estar todos satisfechos, estar todos unidos y ser felices porque hemos podido compartir un día espectacular. Un día que para el valencianista no debería terminar nunca porque va a ser emotivo y que va a perdurar durante mucho tiempo, yo creo que este día va a ser recordado por el valencianismo durante muchísimos años. Sí, sin ninguna duda, cumplir 100 años es algo muy importante y es algo que todos teníamos muchas ganas de poder vivirlo y el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, lo verán en fotos y van a recordar que sus padres creo que han hecho cosas importantes por el Valencia.